Vamos a estar despacito con lo que es los agradecimientos y la ficha técnica. El agradecimiento es para COVID Postal 2, así que va para ellos el nombre del espectáculo. Es Esencia. Quienes forman parte del espectáculo es Franco Silintano, Hernán González, Manuel Cáceres, Julieta Franco, Valentín del Castillo. Ahí va, aplauda, sí. Santiago Mancioni, Luciano Silintano, Benjamín Salazar, Tiago Pereira, Axel Morales, Renzo Iturriós, Felipe Pintos, Franco Otero, Bruno Rocha, Candela Morales, Salvador Castro, Lautaro Finelli, Adelina Gustavino. Santino Segredo y Pedro Jolocchini. ¿Todo pronto entonces? El nombre de su director es Carlos Rugni, que también lleva el nombre del concurso oficial de este Carnaval de las Promesas 2023-2024. Bien fuerte el aplauso, porque desde COVID Postal 2 llega, murga, la zafada. Quiero averiguar cuál es la esencia, cuál es el arte y cuál la ciencia de una murga en la niñez. ¿Qué es lo que la hace germinar, qué la hace reponerse e intentarlo otra vez? ¿Cuál es el secreto de sus niños, niñas y adolescentes que los impulsa a dejar? ¿Horas de su vida, tardes y noches, energías en derroche, todo un tiempo por andar? Pintarse la cara en un enero y ser parte de este juego, su canción y su disfraz. Todo en perfecta armonía hoy está, despierta momo, la zafada y carnaval. Reíste, cantaste, te hiciste, creciste al final. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué lindo que volvete a ver, qué sencillo que resuelta el modo! Cuando vamos al carnaval, hacen chifupán, se me zapató. Veinticinco años hace ya, que mi mola comenzó su viaje, pero San Campán te va por esta ciudad. Y quiero equipaje para andar, batería y un de atrás, no se falta más, se da el corazón. Hace algún tiempo ya, tal vez un carnaval, o aquella señal primera. La mula dijo adiós, la espera en su camión, bajando la escalera. El silencio se adueñó, febrero ya pasó, pero en su memoria. Hay una canción y la letra de un jugué, comienzo de una historia. Un viaje, de un jugué, de un hueso que escribió, porque nadie imaginaba. Que el niño en un lugar, soñaba que un disfraz, un día lo esperaba. Nadie supo que guardó, la idea en un cajón, que el tiempo fue pasando. Acá que por fin se animó y ahora sí, acá le está cantando. Que se pude ser yo, poco de ser vos, cuando empieza el viaje. Cuando lo imaginás, todo se chambran, arma tu equipo a ti. Ganas de ser feliz y de estar por fin donde lo soñaste. Suerte que te animaste, para mostrar tu arte y que bailar igual. Carnaval, ya lo ves, todo puede ser. Soña y ponele ganas, quien te dice que seré. Carnaval, este es todo lugar. ¡Cumplidor de fantasía, sanador de mis heridas! Mi destino y mi guarida, que da todo y pide nada. No importa si es de niño o si es de anciano, da igual. Si canta solo en la escuela, si es profesional. Si sale a divertirse, o si sale a ganar. Si es parte de una terapia, o a los problemas a paz. Es mi ciudad, es carnaval. Murga el amor, de cuna y paz. Murga nacidas en tiempo, cooperativa y color. Murga mi madre y mi escuela, murga mi vida y mi tren. Murga mi hermoso remanso, mora de un beso en la sierra. Murga mi hermoso remanso, mora de un beso en la sierra. Murga mi hermoso remanso, mora de un beso en la sierra. Murga mi hermoso remanso, mora de un beso en la sierra. Murga mi hermoso remanso, mora de un beso en la sierra. Y tal imán que me ayuda a caminar Sos ese halago que me dice que he logrado Eso que mucho me ha costado y ahí está Son esos rasgos que me son particulares Y aunque me digan que he crecido estoy igual Son esos ojos igualitos a mi madre Y esta sonrisa parecida a mi papá Sos ese bondi que esperaba en la esquina Sos esa vía que he cruzado comité Son esos ojos cuando me compró un helado Con el vuelto te sobró del almacén Son mi barrio, son mi escuela y mi canto Madre y maestra, mi alegría total Es la ciencia, la que siempre perdura Lo que murmura, la seta del carnaval La seta del carnaval Buenas noches Teatro Virán Un placer compartir ese ánimo Buenas noches Teatro Virán Buenas noches Teatro Virán La seta del carnaval La seta del carnaval La seta del carnaval La seta del carnaval Buenas noches Teatro Virán La seta del carnaval Mejor si se dice, matíricamente, que al diccionario pudimos abujar. Que como burlar, como criticar, que mezcla de juego con algo de moral. Al entender mejor y que quede acá, en nuestro lenguaje se dice descansar. Pero si vos sos un niño, de seguro no es tan así, ponen bajo la lupa cada palabra de Popurrí. Nuestro derecho todo menciona, más si algún voto puede ganar. Pero hay muchas distancias, en las infancias algo anda mal. Muchas son vulneradas, no pasa nada, y le da igual. El Popurrí, presencia tapada, el Popurrí, un salón en títulos, el Popurrí. Y eso el video, se viralizó. A veces nos cuesta, poder expresarnos, encontrar palabras y la precisión. Pero del lenguaje, vamos a apropiarnos. Dame tu confianza, dame educación. En las noches frías, hace falta abrigo. La mesa vacía, nunca cuesta. Y este par de horas, para hablar conmigo, va a furgar mi esencia y mi identidad. Después lo subís, a tu Instagram. Quédate tranquilo, va a tener muchos likes. Y si ya que estás, dicho en la mejor, pásanos la plata, la de la retención. Tengo ese privilegio, de que es fácil este tiempo, de cantarte lo que siento, y a mi canción. Popurrí, safado, todo tiene su lugar, que la esencia es criticar, pura y carnaval. Formarme en competencia, me quiere cambiar mi esencia, con tanta eficiencia, se olvida que la niñez. Es ella cuando el juego tiene la regla que le ponemos. La lluela está al cielo, jugando. La lluela está al cielo, jugando. La lluela está al cielo, jugando. Vos mamita, tan dulce, tan buena, tan linda No rezongues tanto, relájate un poco Ya entra el momento de lavar mi taza, tirar la cadena y no comer mis mocos La sobre exigencia, vuelta, vuelta, y cumplir con tanto Cuesta, cuesta, que algo se me olvide, muestra, muestra, que no es todo ya Señora maestra, consideración, cierto que las pilas se ponen en marzo Pero en esencia, ser un boludazo, y hasta fin de octubre, ando en modo abierto Es tener paciencia, ciencia, ciencia, cuenta en la docencia Ciencia, ciencia, difícil demencia Ciencia, ciencia, para continuar Y les prometemos Seguir prometiendo Hasta que los astros Estén alineados Somos por ciencia Somos por ciencia Bien intencionados Y lo que nos cuesta Es seguir cumpliendo San Pino San Pado Candela Salvador Adelina Y Pedro Y todos con buena intención Este mundo loco Gira, gira Y no deja tiempo Gira, gira Para nuestra esencia Gira, gira Es todo un tiktok Nada dura, nada Se consume Gira Todo pasa Todo pasa Y hasta la mitad Es hoy Esencia virtual Una intención Que fue buena Pero quedó Solo en eso Otra vez Pasó un proceso Que dio su fruto Y llega hasta hoy Una intención Que es amor Que contruye Con sus tiempos Que no baja A borde el viento Y que resiste Tormentas Que la pregunta Respuesta Y sobre todo Es un sentimiento Que pase con tu esfuerzo Que pase con tu intención ¿Cuál es el resultado? Ya no depende de vos Depende si la forma Que has elegido intentar Para esperar ¿Qué será? Una vez y otra vez No se vuelve a intentar Aunque a veces No vaya bien No importa Esa buena intención Que se nace El corazón Buena noche Un placer compartir con ustedes Este hermoso carnaval Lejos así De la ciencia Es sencilla Obtiene sus vueltas Lo vamos a ver Si es el algo Que dice Quien somos Que lo es para siempre O que cosa es La mona La mona Aunque vista se da De mona se va a quedar Si el árbol nació torcido Jamás se van a enderezar Con frases que muchos dicen Y no hay nada pa' cambiar Los que nacen con estrella Los que se van a brillar Se porta bien Es infumable El guacho a creer Siempre rodeada Toda amistad La quilomera Solita está Ninguna baja Es la mejor Estaba cantando Y fracasó Es generoso Recibirá Y siempre abierto Hay que detectar Esencia buena Esencia buena Esencia guau Esencia mala Paparina Hay cosas que son Tu esencia También cosas Aprendidas Es mejor Tomar conciencia Es más difícil Para ello Cambiando Avanzar en la vida Si no cuesta Apretar cosas Si no Buscas Ser el centro O guardar Rencor Adentro Reconocerlo El paso primero Que se alejó No es cuestión De esencia Se puede cambiar Quien no tiene mallas Quien no erró un penal Quien no necesita La oportunidad Quien no quisiera El poder y de nuevo Y hacerlo mejor Si decís Esa es mi esencia Cuando haces una macana Más que esencia Es una excusa Para dejar Todos quietos Y hacer por el tema Más nada Que cambiar Es decir Es esfuerzo No es Soflar Y hacer botella Va a aprender Un instrumento Para lograr Ser mejor Cambiando Tu esencia No es cuestión De esencia Se puede cambiar Se puede cambiar Quien no quiere fallas Quien no erró un penal Quien no necesita La oportunidad Que no quisiera El poder y de nuevo Y hacerlo mejor Tu, 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 tu Las manos hacen formar Siempre la mano tendida A los otros que hay están Siendo el dos en la vida Tu, 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 tu Son raíces de tu vuelo De la guitarra y un cuaderno Al inicio de este viaje Sin sellova el mensaje A atrasar tu camino Y cambiar lo que haga falta Que con poco ya alcanza Porque mucho hay que escribirlo Tanta historia, cobardidad Tanta esencia construida Y tanto que sin esperanza Que sueño de esencia Se puede cambiar Quien no quiere fallas Quien no erró un penal Quien no necesita La oportunidad Quien no quisiera el poder Y de nuevo voy a hacerlo mejor La esencia Hay que cambiarla Pero el cambio Va con ella Y la esencia de esta murga Es ir cambiando Por su senda La sed La zafada y su esencia Cambia mucho Y mucho queda Empezar Construir Buena noche Me ha traído un placer compartir Empezar Construir Aprendiendo Rehaciendo Cuando un sueño Todo el verbo ser Quiere crecer Pensando El alma murguera Su tres señal De un comienzo Que se echa a andar Sin saber Cuál será Su camino Su destino Su destino Ni su tiempo Ni su tiempo Solo un cristal Y allá me voy Vení que vamos a pasear A nuestra ciudad de Murga Subí que siempre hay lugar El tiempo no pasa acá Acá siempre espera tu tren Y el bondí que va a un tablado Y en la caja de un camión Se pueden acomodar Al cruzar el Miguelete Subís Millán Espera al Sallago amigo El barrio estación En la esquina anaranjada La contra está Y un loco le tira besos Cuando ella se va Hoy la ruta cinco es cartón Seguí y te vas a las piedras Cocho la silva va a sacar Rumbo al infierno es mujer Y por varios años salió Son las murguitas pioneras Fue abriendo paso y costo Pero hay mujeres que habrá más Son los ambrosos en la vuelta Ahí en Colón Los pibes de mi buleque Tienen actuación Dicen que beben el barrio Pueden armar Talleres como terapia La murga es ganar En la escuela, en el liceo Y en algún club Comisiones de fomento Centros de salud También en las facultades Y en el solís Haciendo la murga joven Hay para elegir También en la cárcel el canto En libertad ese coro Canta la reja de sapio También puede estar en el dolor En todo momento y lugar No necesitamos nada De tener ganas sin sentir De hacerse a murga y carnal Animate proponelo Que pueda andar Esa murga en el liceo De solo probar No te quedes con las ganas Que puede ser Que muchos que no la vean La llena ver Otro vida es más difícil Quedar pa' atrás Proponer sumar ideas Que ganar ganar Por esa esencia safada La que yo soy En burga, grupo y amigos En su construcción Pueden que lo hay Mañana y ayer Sean cuestión de esencia El tiempo es un invento Que nos ayuda a ordenar Para ir entendiendo Simple, simpleza Como casero, pan, canadá De febreros ardientes De calles empedradas Y la zapada Y la zapada vuela Porque hay Escuela Buenas noches Buenas noches Pensación Pero nunca es el mismo El momento de un adiós Hay adiós Hay adiós que a veces Que a veces no importan Más que una palabra Y hay adiós Y hay adiós que brotan Y hay adiós que brotan Del fondo Y hay adiós de madre Y hay adiós de madre al niño Que empieza la escuela Y hay adiós de madre al niño Y hay adiós que lloran Al tiempo Que dicen adiós Hay adiós de amigos y amigas Que nunca se olvidan Y hay adiós que nunca terminan De ser un adiós De ser un adiós ¡Adiós! 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 Hay adiós que siempre han puesto Y hay adiós correspondidos Hay adiós que molestan Y hay adiós que sonimos Hay adiós de que parecen Algo así como hasta siempre Y hay palabras que un adiós No la dicen pero sienten Un adiós que hasta luego Y hay adiós que hasta nunca Hay adiós que son esos Y hay adiós que preguntan Un adiós de los andenes Los adiós de los puertos Un adiós que es quien te dice Y otro adiós que es por su puerto Un adiós que miro viejo Y un adiós que miro suelo Un adiós Un adiós Y una sonrisa Un adiós Simple consuelo Un adiós que no es por su puerto Un adiós que no es por su puerto Un adiós que no es por su puerto Porque hay adiós que no es por su puerto Y una sonrisa Una sonrisa Un adiós que no es por su puerto El momento de la Britain Una sonrisa Un adiós que no parece Se suelten las cadenas y se abran las porteras, se enciendan los motores y temblen los tambores, la muria dice adiós. Son 25 años, el crédito renueva, porque aunque llueva suena, ya está muerta la espera. Y ya está la tapada, presencia renovada, que siempre volverá, me voy a marchar, a mi reina es otra más. En su excedencia al final, nos deja alternativas, nos obliga a marchar, de nuevo en la partera. Y en su excedencia también, tomando la promesa, sabiendo que cumple la inflajable certeza. Miras, ya Dios, qué linda que se va, se siente así, zapada una vez más. Y ahí estará donde ella siempre está, gracias a vos, el otro carnaval. En su excedencia al final, nos deja alternativas, nos obliga a marchar, de nuevo en la partera. Y en su excedencia también, tomando la promesa, sabiendo que cumple la inflajable certeza. Miras, ya Dios, qué linda que se va, su excedencia así, zapada una vez más. Y ahí estará donde ella siempre está, gracias a vos, el otro carnaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, mijo, dale. ¿Haz ahora? Dale, la ola, si te toca. Se va a poner la mano, dale. Dale, dale, dale. Buenas noches Teatro Verano, ahora sí, un placer compartir este año hermoso de carnaval con ustedes Nos vemos el próximo carnaval Queremos decirles, esta actuación se la queremos dedicar especialmente a su último año de carnaval, a ellos Hay dos compañeros que se van, son Hernán y Franco, así que, nada, se la dedicamos esto a ellos Salud, estamos cumpliendo 25 años Y ¡Feliz carnaval! En su esencia al final No deja alternativa No solida marchar No solida marchar Tiene buena partida Y en su esencia también Tomando la promesa Sabiendo que cumplea Incarnable certeza Mirá, salió Qué linda que se va Qué linda que se va La paz a la mar La paz a la mar La gente hará donde ella siempre está Gracias a vos En otro carnaval ¡Feliz carnaval! No deja alternativa ¡Feliz carnaval! No no deja alternativa ¡Feliz carnaval! L ¡Feliz carnaval! ¡Suscríbete al canal!